Hasta Camalú Felicitamos un saludo bien especial para todos ustedes Caminos de máximo nivel en esta noche Bien con ustedes con la invitación Bien felices y por supuesto esperando que se estén pasando bonitos Los últimos temas Nos gustaría que nos acompañe en esta bonita noche ¡Hola les muchachos! Si le habéis dado los temitas en los últimos Para todos ustedes La gente aquí no está como si le festivamos el día de hoy Esta bonita noche y en las medallitas Muchas gracias que Dios Se los explique Ya los retira que no es de ustedes Ya está lloviendo un poquito Pero bueno, no los hacen ni como nadie Así bueno, ¡Muchas gracias muchachos! ¡Adiós los últimos temitas! ¡Muchas gracias! 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 Un saludo para la gente de Milito, San Agustín del Pulque, a mi compa Luigi de Uno. Así es, un saludo especial para la gente que anda echando en el ambiente, el amigo Clay, para la gente que viene de Corrillo, Puerto, originaria de San Agustín del Pulque, el amigo Manuel Valencia y por eso toda la gente, le dominamos con la música, le dominamos con los temas, porque ya nos vamos. Amigos, a máximo nivel de bien esta noche. Ya nos fuimos, muchachos, muchas gracias a la gente, a la raza, a la raza ya de España, de la Unión Americana, ahí a la comitiva, muchas gracias a toda la gente que apoyó, que es un vuelo posible por estar en el de hoy con ustedes. Al compa Chiquichuén también, al compa Chiquichuén, que radica ya en Chicago Limanx, a la empresa espantada, un saludo muy cordial y especial. Un saludo, compa, a la gente de Miguel Silva, a la gente de Miguel Silva, bien pasándonos aquí en esta noche, 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 para no estaríamos abiertos. Le obligamos a la música, me encanta con eso que dice... Le obligamos a la música, me encanta con eso que dice... Le obligamos a la música, me encanta, me encanta, me encanta. De camas, de casarías, van a ser loco, te interesará. ¡Ajá, mi mujer! ¡Te interesará! ¡Ajá! ¡Ajá! Cómo te lo platicas, tú piensas explicar. ¡Cómo soy con qué te quiero a ti! ¡No te quiero a ti, no te quiero a ti, no te quiero a ti! ¡No! No, 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 no Es de mi pobre. ¡No tengo nada! Por su rico, no creas de embarazada. ¡Soy borracho, no te plato! ¡¡Jamás te casarías con este loco! Con que te destesara. ¡Eso, mi pobre! ¡No te cuento! Con un ritmo que queda en la venta sana Yo soy borracho, un hijo de lobo Que jamás se casaría con este lobo Tu mujer interesada ¡Gracias por ver el video! Para que eso se lleve a cabo Un gustazo estar compartiendo Ahora sí que estos momentos Estas tradiciones están bonitas Aquí en nuestra tierra San Agustín del Pulque A todos mis amigos que vienen de buena pariente Los amigos que vienen de la luna americana Muchas gracias por su visita señores Aquí en San Agustín del Pulque Así que también en mi nombre A Patron Malhecho Acá son de los últimos amigos Los últimos semitas Así que gusten los parientes Como le quedamos Ahí te va un saludo para el padre A ver si no nos corre A la puerta de Oscar Durán Estas redes sociales Estas redes sociales Tu eres hermosa, tu eres la más bonita y en lo que digan yo te alejaré Porque tú eres mi amor, y en mis pensamientos Porque tú eres mi serán, y en lo que no va a morir Lucecita, florecita y moza, tu eres la más bonita y en lo que digan yo te alejaré Lucecita, florecita y moza, tu eres la más bonita y en lo que digan yo te alejaré Porque tú eres mi amor, y en mis pensamientos Porque tú eres mi serán, y en lo que digan yo te alejaré Gracias por la próxima Pase muy buena noche, gracias por permiso, pero yo me lo doy a la sola por encima Muchachos